Hace tiempo que quería Responderle a una vecina Que comenta por ahí que me meto en su cocina Que me le robo al marido el cariño y su comida Que soy una descarada, sin vergüenza, sin valía Pero esta tarde, doña vecina Escuche bien la versión mía Porque ese hombre con sus mentiras Con engaños y promesas de las dos se burlaría En lo suyo, suyo, suyo En lo suyo no me metan Que ese negro descarado lo que sí es un sinvergüenza En lo suyo, suyo, suyo En lo suyo no me metan Que cada vez que él se le vuela es pa' que otras lo consientan En lo suyo, suyo, suyo En lo suyo no me metan Amistad que me dé en medio de sus líos y peleas En lo suyo, suyo, suyo En lo suyo no me metan Que si el amor se le sacaba cada quien con su maleta Este es Coropo, señores Música del Llano Adentro Continuando con la historia Escuche usted, señora fina Que su marido defiende como una tígora paría Desde un tiempo para acá se acercó a la casa mía Ofreciéndome su ayuda, si su amor aceptaría Continuando con la historia Escuche usted, señora fina Que su marido defiende como una tígora paría Desde un tiempo para acá se acercó a la casa mía Ofreciéndome su ayuda, si su amor aceptaría Con ese cuento me picaría Y a otras vecinas enamoraría Por eso bien, señora mía Abra usted muy bien el ojo porque está en ceguecía En lo suyo, suyo, suyo En lo suyo no me metan Que ese negro des cara o lo que sí es un sinvergüenza En lo suyo, suyo, suyo En lo suyo no me metan Que cada vez que él se le vuela es pa' que otras lo consientan En lo suyo, suyo, suyo En lo suyo no me metan A mí sáquenme del medio de sus líos y peleas En lo suyo, suyo, suyo En lo suyo no me metan Mejor búsquese otro hombre que si la quiere La respeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!